Ayer me sorprendió mucho, no sé a ustedes qué impresión les causó. José Luis Cuevas desmintiendo. Se siente mal, reconoce que está dando la batalla, espera incluso retomar pronto su lápiz y aparece en la imagen con el letrero de quién es, qué día y en qué hora fue tomado el video. Y es que también han estado visitando varios programas las dos hijas. Estoy enfermo y los proyectos han quedado rezagados. Es imposible retomarlos en estos momentos, pero espero que algún día podamos otra vez enfrentar y dibujar qué es lo mío. Claro, lo dice de corrido, así que está tratando de defender a su esposa Beatriz del Carmen Bazán, que había sido acusada por las hijas y los hermanos. Las hijas son Jimena, María José y Mariana de abandonarlo, de no atender sus problemas, sus padecimientos y que desde que se casó les ha restringido visitas, contacto con este Cuevas que dice haber enfermado después de regresar de un viaje corto, pero que está dispuesto a verlas y que tiene abiertas las puertas de su casa y que hasta su esposa las ha buscado, por lo que niega reiteradamente los aseveramientos de sus hijas. Es un problema familiar que ha crecido artificialmente. ¿Será porque él es un hombre muy notorio, muy conocido? Por la lana. Claro. Aunque ellas dicen que ya renunciaron a la lana hace ratito, a mí se me hace que no, porque a mí una de ellas me sorprendió mucho. Ayer dijo una cosa muy fea, Jimena. Dijo, síndrome de Estocolmo, es lo que tiene mi sopa. Oye, yo como dice Dora, que lo oí y dije, bueno, pues sí, se ve consciente, se ve que Hila, repite varias veces el nombre de la esposa, pero es para que les quede claro que ella ha estado a su lado, que ella es la que lo cuida, que siempre ha estado junto a él. Pero no sé qué quieren las hijas, yo me supongo que es la lana, pero qué feo que todavía no se muera. Y estén los sopilotes así. Y es que queremos ver a nuestro papá. Y él dice, pues yo siempre he estado... Por puro... Pero además la enteraron por puro amor, lo dijeron como 15 veces. Y no es amor, y queremos verlo, pero sin ella. Pero que ella dio a conocer su testamento. Ella, fíjate que estaban en el hospital, ya están, y le toman video, donde la obligan a traer a determinado doctor, le están platicando con ella. Es una cosa tan espantosa, donde las usan a ella. Feo, está muy feo esto. Parece novela del canal... Más feo. Del desagüe. Del canal del desagüe. Ayer murió un hombre muy importante en México. Y precisamente fue el día de su cumpleaños. Llegaba a los 94. Pedro Ramírez Vázquez. Yo creo que todos hemos oído hablar de él. Bueno, es uno de los arquitectos, tal vez el más conocido, el más popular, el que más obras modernas ha realizado. Así es, el Museo de Antropología, el Estadio Azteca, la Nueva Basílica. O sea, todos son obras de él. Tiene una obra muy famosa, que todo mundo la conoce. ¿Cuál? Una, díganme, una que todo mundo conoce, todo mundo en México lo conoce. Pues la Basílica Nueva. No, 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 no. Todo mundo conoce, todo mundo la ha visto, todo mundo la identifica. Es sabio. Más que el Museo de Antropología y más que la Basílica Nueva. Claro. Que el Estadio Azteca. Que el Estadio Azteca. Claro. No tiene que ser una obra arquitectónica. El Estadio Azteca. No. Ajá. No, nadie. No. ¿Cuál? El logo de Televisa. ¡Ah! Que es el mismo ojo de la CBS, pero en fin, tuvo una demanda. Sí, sí, pero él lo desarrolla. Él le tiene contacto con Azcárraga, muy cercano cuando hacen el... Bueno, desde antes de la Azteca. Y él hace el logo de Televisa, que es lo que yo creo, su obra más famosa. Y él fue... Más conocida. Más conocida, no la más... Más vista. Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Fue este... Una serie de... Estuvo también en la conducción de las obras de la Olimpiada. La Olimpiada. La Olimpiada. La Olimpiada. La Olimpiada. La Olimpiada también. Él fue rector de la UAM. Es cierto. El primero, creo. No sé. Fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas cuando López Portillo mostró influencias modernas, así como... sin dejar las culturas precolombinas. ¿Una combinación? Bueno, el... Esa fuente del Museo de Antropología dicen que fue un diseño arquitectónico único en su época. No, decían que se iba a caer. Sí. Sí. Decían que no iba a durar. No, pues, hasta los mercados. El Centro Cultural Universitario Tlaltelolco, su entorno a la Plaza de las Tres Culturas. ¿Cómo le decían a Tres Culturas a la plaza cuando la noche de Tlaltelolco, ¿cómo le decían? Tenía una denominación peyorativa. ¿No se acuerdan? No, yo no lo recuerdo. Sí, sí, sí. En vez de la Plaza de las Tres Culturas le llamaban con una definición ofensiva, dolorosa para México. No, no lo recuerdo. A ver si alguien se acuerda del público. Como hacemos todo nosotros, no transformamos a veces cosas muy serias en una especie de sonrisa burlona. De ironía, de burla. Sí, eso. Fíjate que recordaba yo del arquitecto aquel escándalo de su hijo en donde él prefirió guardar silencio. ¿Qué estuvo tú? El hijo golpea a la mujer, le secuestra a los hijos, se los lleva y después la esposa, ayudada por la familia, porque ella es regia, Neboleón, pide hablar con el arquitecto para pedirle, solicitarle que por favor le devuelvan a los hijos. Una historia de mucha violencia intrafamiliar. El hijo después de eso es detenido y regresan los niños con su mamá, dos chiquitos pequeños, pero todo este atraco es a la salida de una de las zonas residenciales de Nuevo León. Ella es interceptada por los guaruras, es golpeada, los niños son sacados violentamente y se los llevan. de ahí, no sé si estaba en Tijuana, Mexicali, se fue al extremo el hombre con las criaturas o en La Paz por ahí. Y es ella la que solicita al arquitecto que por favor interceda. Finalmente lo detienen a él, los niños regresan, pero fue un escándalo tremendo esto hace unos cinco o siete años más o menos. Pero es la familia, no es él. Sí, nunca los hijos de figuras tan grandes pueden ni siquiera asomarse un poquito a su fama y a su respetabilidad, pero, hombre, si no vas a tener ese lugar, no desescándalos. Y ahí fue muy duramente criticada la actuación del arquitecto porque ella va y le pide ayuda y se la niega. Prefiere guardar silencio y hacerse a un lado, tal vez protegiendo su imagen. Sobre todo que los dejó millonarios, multimillonarios, porque además de ser el más famoso era el más rico. Él tenía fama, este muchacho, precisamente de eso, de ser un hombre que desparraba, que votaba, que todo, siempre bajo la protección del padre. Aquí está, mira, ya alguien se acordó de una denominación burlesca sobre la plaza que hablábamos hace rato. Se trata de Elvira Moreno Castillo de Guotitlán, Iscali, ochenta años. La plaza de la sepultura es como se llamaba Atlantelán. Sí, pero no así, sino la plaza de las sepulturas. Plural. Por la cantidad de muertes que hubo en esa noche de la represión brutal que todavía a estas alturas nos está afectando porque ahora se maneja con pinzas cualquier situación que pueda derivar en algo así. la plaza de las sepulturas. de las sepulturas. La plaza de las sepulturas de las sepulturas. de las sepulturas.